¿Qué cosa? ¿Tú qué piensas? ¿Carmela está de regreso? Oye, Carmela regresó. Emocionado por esa parte, pero en la otra parte no tanto. Bueno, yo estoy feliz por eso. Bueno, Rick Books está de regreso. Rick Books está de regreso en Monday Night Raw. Vamos a echar un vistazo a lo que pasó en WrestleMania el año pasado contra los Uso al lado de Chinsuke Nakamura. Vean exactamente lo que pasó. Trató de levantar todo el peso de los contrincantes y salió. Ya lo vieron. Bien mal, bien feo para la foto. Pero hoy, hoy se vengó del hombre equivocado. ¿Cómo le hizo su almiz con un traje de 10,000 copos que tenía puesto encima? Mira, llegó Rick Books regresando, tal vez a una tarde de la fuente que no. Mira esta reunión ahí atrás. Bruce, man, ¿cómo se siente llevarse una victoria en su primera noche de vuelta luego de seguir relacionado el año pasado en WrestleMania? Se siente como que estoy subiendo una montaña, un taparrabos. ¡Es un stream! ¡Y quiero gritar con lo más profundo de mis pulmones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me reventó los oídos! ¡Hablando en serio! Está de regreso aquí en WWE frente al universo. ¡Es increíble! ¡Es como si estuviera montado sobre un rayo! ¡Largo camino de recuperación para que estoy ya aquí! ¡Rick Books! ¡Está de vuelta! ¡Sí, de vuelta, de vuelta! ¡Hombre, muy bien este hombre! Es un maníaco, pero me encanta, me encanta este hombre. Tú ves, es un hombre que tiene que mantener los ojos puestos en él. ¡Sí, Juanita! ¡Y está, mira, en buena forma! ¡Está de gritar también! ¡Y le gusta cantar! ¡Ah! ¡Ey, todo el mundo puede hacerlo en la guitarra, pero realmente se necesita buena destreza para ser un artista! Yo creo que tiene todo el potencial de un gran artista. Oye, oye, tranquilo. ¡No hay forma de ponerse a odiar en este momento! ¡Estás de regreso! ¡Ponte una ropita porque vamos a salir a celebrar! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Está pukeando! ¡Vamos bien para allá afuera! ¡Muy bien! Y aquí todos están aquí. Sabemos que la próxima semana ustedes tres tendrán la oportunidad de ganar un spot en el Eliminación Chamber Match porque Sue Dawkins, la oportunidad de ganar un puesto en la Cámara de Eliminación porque tú te enfrentas a Damien Priest, Dawkins, mientras que montes. Tu combate clasificatorio va a ser contra Elias. ¡Vai, Ron! Oye, sabes cómo revolver la gallera, hombre. Pero sabes que este hombre y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, hemos visto a Stephen Cardinal aquí. La semana que viene yo voy a hacer qué va a pasar en el 30. ¡Es verdad, tranquilo, tranquilo! Así como Elvis y Gai Cash, Elias es un ícono americano. Así que la próxima semana voy a cambiar las cosas a expensas tú y a mi amigo porque yo tengo que estar ahí para ser el próximo campeón de los Estados Unidos. Oye, no se duerman aquí con este muchachito porque cuando yo venga, voy a entrar a SoFi Stadium como el campeón de los Estados Unidos. ¡Así es! ¡No, yo voy a ser ese! ¡Yo voy a ser el nuevo campeón de los Estados Unidos! Amigos, cualquiera puede ser porque todo puede pasar dentro de la cámara de la eliminación. Digo, los que logren entrar. Cuantan varios puestos, pero esto por primera vez. Rhodes y Valor aquí, a la artesan de Monday Night Raw. ¡Cabalga! ¡El E-Ball! ¡Lucha muy esperada por Russell Reverso! ¡Hay mucho juego para Rhodes!